Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Acabo de recibir esta preciosidad, mando Starfield, que ya está aquí entre nosotros, ha tardado un poquito más de lo que esperaba. Lo he comprado directamente en la tienda de Microsoft y en el vídeo de hoy vamos a hacer el unboxing, vamos a hacer también una valoración del mando, vamos a ver qué tal, qué tal se siente, qué tal se ve y demás. Y por supuesto, vamos a terminar con una comparativa con el resto de mandos que tengo, ¿vale? Para ver las similitudes y también las diferencias entre los distintos mandos de Xbox. Así que, ponte cómodo, dale un fuerte like a este vídeo porque sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno amigos, aquí tenemos el mando de Starfield, aquí lo podéis ver, tiene una pinta espectacular. En la caja ya se aprecia que es absolutamente impresionante, ¿no? Muy bonito, me encanta el diseño, parece ser que todo Dios lo está comprando, seguramente sea el mando más exitoso que haya lanzado Xbox hasta el momento, porque viendo Twitter, viendo Instagram, todo Dios lo está comprando, todos los usuarios de Xbox, o la mayoría, se están volviendo locos comprando este mando. Bueno, vamos a ver, esta es la parte de delante de la caja y la parte de atrás es esta, ¿vale? Aquí vemos el frontal y la trasera del mando. Aquí tiene un pequeño precinto que yo ya se lo he quitado, ¿vale? Pero cuando tú lo compres se lo vas a tener que retirar, no tiene ningún tipo de problema, ¿vale? Y aquí directamente vamos a abrir, vamos a abrir el mando y aquí lo tenemos, se ve impresionante dentro de la caja, nos pone aquí arriba, For all into the Starfield, que si no me equivoco es el logo de la constelación dentro del juego, ¿vale? Aquí tenemos el mando, se ve precioso, en persona se ve impresionante, es una maravilla, me va a dar hasta pena jugar con él. Pero vamos a retirarlo, incluso la cajita viene con diseños de Starfield y el tacto es espectacular, absolutamente espectacular. Lo primero que hay que tener en cuenta es, bueno pues, que tiene los agarres de goma, ¿vale? Estos agarres, tanto el interno como el externo, son de goma, por lo tanto el mando no se te va a resbalar y va a ser mucho, mucho más cómodo, ¿vale? Además de esto, tiene también texturizados los RB y LB, siempre confundo los nombres de los botones, ¿vale? RB y LB, ¿vale? Siempre los confundo, pero lo tiene también texturizado, no sé si se puede apreciar bien, pero es igual que el mando de Halo 20 aniversario, que ahora vamos a ver. Pues como siempre, bueno, pues un mando con todas las funcionalidades normales de cualquier mando de Xbox. Me parece una verdadera preciosidad y aquí pone propiedad de la conservación, ¿ok? En fin, puerto de expansión, puedes meterle también el apartito para los auriculares y demás, para el control de volumen y la mezcla entre el juego y el chat y demás, ¿no? Y aquí pues obviamente tiene dos pilas Duracell que yo no las voy a usar. Yo no uso estas pilas, ya lo sabéis. Bueno, si habéis seguido el canal, sabéis que yo realmente no uso las pilas que trae el mando, yo uso las pilas EBL, que son recargables y duran una barbaridad. 2.800 mAh, así que aprovecho para ponérselas directamente al mando y ahora habrá que vincularlo y demás. Aquí también tiene un detalle, dentro de la cajita ya está Kiori, inspeccionando lo que estamos haciendo, a ver si está todo bien, a ver si está todo cumpliendo con los estándares de calidad del canal, ¿vale? Muy bonito también el tema de los gatillos, el tema de los gatillos transparentes, donde podemos ver el motor de vibración de los gatillos, porque sí, los gatillos de Xbox tienen un motor de vibración y los gatillos vibran, ¿no? Mola mucho en juegos como, por ejemplo, Forza, cuando notas la tracción de las ruedas o el frenazo o la gravilla del suelo en los gatillos. Impresionante. Este es el mando de Starfield y ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para compararlo con otros mandos. Tenemos el mando, le he dado un golpe al micro. Vamos a aprovechar para compararlo con otros mandos, ¿eh? Tenemos aquí el mando de Xbox Series S, directamente el mando normal. Yo le he puesto las agarraderas aquí, porque me resulta más fácil, más cómodo. Y este es el mando de Series S, ¿vale? Se nota la diferencia, ¿no? Se nota sobre todo en el apartado visual, que bueno, pues es bastante llamativo. Pero luego, si queréis, vamos a continuar, si os parece, con el mando rojo, que es el mando que usa mi mujer. Este es el mando de mi mujer, ¿vale? Con el que se ha pasado Hogwarts Legacy, ¿vale? Lo vamos a poner aquí, si Ori me lo permite. Pero vamos a continuar, porque aquí somos unos enfermos, ¿vale? Así que este es el mando Aqua Shift, que es el azul que cambia de color según le da la luz, que es uno de mis mandos favoritos, tal y como se anunció, lo compré. Me encanta, es el que yo suelo usar habitualmente en Xbox Series X. En Series S uso este, este en Series X, este inicia la sesión de mi mujer, y ese es el que yo suelo usar habitualmente. También tiene esto de goma, como el de Starfield, pero solamente el de fuera, no el de dentro. Y vamos a terminar con el mando de la edición especial 20 aniversario de Halo, que no lo suelo usar mucho, sí lo he usado en más de una ocasión, pero no lo suelo usar mucho, por el tema de que es un mando al que no le quiero dar tampoco mucha tralla, porque tengo otros mandos a los que darle tralla, ¿no? Este sí tiene los agarres de goma, tanto dentro como fuera, y además tiene también la textura en el LB y en el RB como el mando de Starfield. No sé si lo apreciaréis bien o si se ve bien en la cámara, si lo enfoca bien, pero por ejemplo, si veis el mando de Series, en los gatillos no hay textura. Aquí arriba, la textura está aquí abajo, en el mando de Starfield, es al revés, al igual que en el de Halo. Creo que lo están haciendo para distinguir un poquito las ediciones que son especiales o limitadas. Así que bueno, estos son los mandos que tengo ahora mismo de Xbox, y bueno, decidme vosotros qué os ha parecido el mando de Starfield, me parece impresionante, precioso, ¿vale? Os recuerdo que si vivís en España o en algún otro país donde haya rewards, podéis invertir vuestros rewards para comprar productos de Xbox, videojuegos, mandos. Yo he pagado la mitad del mando con puntos de rewards y me ha salido prácticamente por 37€, ya que el resto lo he pagado con puntos de rewards. Así que señores, decidme vosotros lo que opináis, espero que os haya gustado y si os interesa este mando no lo dejéis pasar mucho porque temo que en el momento en el que se venda y se agote no vuelvan a ponerlo a la venta. Así que no lo dejéis escapar.